Una plaga de termitas ha provocado daños en las capillas, en los retablos y las tallas del Santuario de Monserrate. Ya han comenzado los trabajos de erradicación. El Santuario de Monserrate, emblemático templo de 1775, declarado Bien de Interés Cultural en 2008, de arquitectura barroca y en el que se alberga a la patrona de esta ciudad, está afectado por una plaga de silófagos. Estos insectos han provocado serios daños en las capillas del Santuario, retablos, tallas y carpintería en general, a pesar de haber tenido un control antitérmitas en años anteriores. La cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, preocupada por la resistencia de estos artrópodos, ha contratado los servicios de la empresa Renton Killin Itial para poner fin a la presencia de termitas subterráneas, hongos de pudricción, anóvidos, familiarmente conocidos como carcoma, y cerambicios, también llamados carcoma gigante, que han sido detectados. Antonio García Molina Riquelme, presidente de la cofradía, ha subrayado que era necesario intervenir de una forma rápida para poner fin a estas plagas que están dañando las estructuras de un templo con más de dos siglos de historia y tan importante para los fieles de nuestra ciudad, a ser el santuario de la patrona de la ciudad. Por eso han solicitado asesoramiento y ayuda a Renton Killin Itial, expertos en el control y prevención de plagas, ya que cuentan con métodos efectivos para poner fin a estos insectos que dañan las estructuras de madera de forma silenciosa. Con el tratamiento que los expertos llevarán a cabo, espera no sólo poner fin a los insectos presentes, sino además realizar una labor de monitorización para evitar que la plaga vuelva a reproducirse y se extienda a otras zonas contiguas, no afectadas por el momento. La cofradía, encargada de la custodia y conservación del santuario, quiere así garantizar la seguridad del templo y mantener las condiciones óptimas de salubridad, así como aplicar las medidas necesarias para controlar la expansión de este tipo de plagas. Llevamos ya muchos años luchando contra ellas, como saben, incluso el santuario tiene una barrera de veneno en torno al mismo, pero nada, no hay forma, son unos bichos que, como les ha explicado el ingeniero, son unos bichos muy inteligentes, y para postres, pues ahora se ha complicado también la cuestión con las cubiertas del santuario, en las cuales ha aparecido una plaga importante de carcomas, incluso el corcón gigante, para no privarnos de nada. Y hemos decidido emprender estas actuaciones, actuaciones que llevará adelante la cofradía, para la cual hemos pedido ayuda desde el Obispado, a las cofradías, entidades de Orihuela, porque, claro, ya han visto ustedes el presupuesto, que es un presupuesto serio para nosotros, desde luego, y en eso estamos, a tratar de llevar a cabo ahora una labor, gracias a esta empresa, pues una labor de varios años que erradique completamente la plaga esta, que, como ven, está asolando en muchas partes del santuario. Y es que se han detectado termitas en el maderamen artístico, las carpinterías y el mobiliario del templo, donde además de termitas, se han localizado distintos tipos de carcomas, así como otros organismos, tales como hongos de pudricción. El efecto combinado de todos ellos, requiere de una rápida actuación y la realización de distintas técnicas de tratamientos específicas para cada especie. Concretamente, y para eliminar la colonia de termitas, Rentolkill y Nithial, aplicará el sistema de cebado antitermitas Centritech. Este sistema garantiza la eliminación de las colonias que afectan al maderamen y está basado en un principio activo, hexaflumurón, que actúa inhibiendo la síntesis de quitina e impide que los insectos, una vez que mudan su exoesqueleto, vuelvan a regenerarlo, por lo que mueren ante la imposibilidad de desarrollar una nueva piel. Este eficaz sistema de eliminación de termitas se aplica en tres fases. Primero, se colocan cebos con un placebo de celulosa en los puntos donde se sospecha que puede haber actividad de termitas. Una vez que las termitas comienzan a alimentarse de dicha celulosa, el cebo se cambia por otro similar, pero con el biocida incorporado, de modo que las termitas obreras alimentan a la reina y a las ninfas, propagando así el veneno en la colonia y llevándola a su colapso. Con este sistema se reduce en un 95% su actividad solo en el primer año. De ahí que la tercera fase sea la de revisión de los cebos y el control de los mismos para evitar infestaciones futuras. Es decir, se someten a los puntos de cebado a una monitorización en los siguientes cinco años y si se observa un repunte de actividad o aparecen nuevos termiteros, se procede a la aplicación del sistema de nuevo. Lo ha explicado esta mañana Óscar Casamichana, de soporte técnico comercial nacional en madera, que está llevando a cabo todos los trabajos. Estamos haciendo una instalación de cebos antitermitas en el santuario de Montserrate porque, bueno, digamos que desde el año pasado se han venido detectando nuevos puntos de actividad y lo que pretendemos es acabar con este problema ya de forma definitiva. Estamos en un punto del monasterio que es donde se ha detectado últimamente la actividad. O sea, la primera pasada hubo una enjambrazón de termitas reproductoras saladas en este pequeño retablito. Esto, digamos, que dio la voz a la arma porque se sabía que había ataques de termitas en retablos, carpinterías, pero, bueno, esto dio la voz a la arma como que estaban ya otra vez activas. Entonces, lo que estamos haciendo es colocar cebos en aquellos puntos donde hay ataques, sean carpinterías o sean obras de arte, y, bueno, la idea es estar aquí por lo menos cinco años. En principio, si todo va como debe ir, durante el primer año habremos controlado o exterminado las colonias o colonia que haya por aquí, pero luego hay que seguir haciendo una monitorización, o sea, hay que hacer revisiones de forma periódica para controlar que no haya habido un rebrote, que haya quedado a una subcolonia aislada, etcétera, etcétera. En unos días se hará también un tratamiento en la cubierta de la nave porque está afectada por el carcoma gigante, que no tiene nada que ver con las termitas. El objetivo es evitar que siga la madera degradándose. En unos días haremos un tratamiento en la cubierta de la nave, un tratamiento de tipo químico porque se detectaron ataques de carcoma gigante, que es una carcoma un poco mayor, no tiene nada que ver con las termitas. Son insectos de ciclo albario que se comen la madera, bueno, lo que se conoce como polilla, carcoma, en fin, lo que pasa es que esta es un poco mayor. Entonces, para evitar que siga la madera degradándose, se va a hacer un tratamiento químico. Aquí hay mucha madera, muchas obras de arte y bueno, hay que ir poco a poco haciendo las cosas bien, o sea, lo que se haga, que se haga bien. De pronto, vamos a acabar con el problema de las termitas, no solamente en planta baja, al acabar con ellas en esta planta, o sea, evitamos que puedan ascender por los muros hasta las cubiertas. Y luego, en cuanto al tema de ataques de insectos de ciclo albario, o sea, carcomas, para entendernos, pues, hay que ir de elemento por elemento, es decir, en este caso, se va a actuar en la cubierta de la nave y en el camarín, y en la base del camarín. Y en el futuro, pues bueno, se plantearán nuevas, porque sí que es cierto que, a diferencia de las termitas subterráneas, que son las que tenemos aquí, pues, las carcomas no tienen ningún requerimiento de desarrollo, o sea, de humedad para su desarrollo, entonces, tampoco puedes hacer grandes medidas de mantenimiento constructivas, arquitectónicas, para evitar ataques de carcomas, o sea, o tratas la madera, o poco más pues de aceros. Pero el santuario de Montserraté no es el único edificio que está afectado por termitas en Orihuela. Óscar Casamichana ha alertado de que se trata de un problema de todos y que lo ideal sería plantearse un tratamiento más elevado. El monasterio no es el único edificio que está afectado por termitas en Orihuela. Entonces, este es un problema de todos. Lo ideal sería, bueno, empezar a plantearse pues que un tratamiento más global o una actuación generalizada, o sea, va a ser primero a estudios de localización de colonias o de zonas de focos de ataque y luego plantear tratamientos globales porque digamos que las termitas por cierto y por desgracia son de todos. Tú en tu casa puedes tener ataques de carcoma en tu mobiliario, en tu estructura, pero eso es tuyo. Las termitas, una misma colonia puede estar comiéndose una casa y la casa al lado o la casa enfrente. De hecho, aquí las colonias, aquí donde nos encontramos, pues en esta zona mediterránea son, dentro de la península, pues son colonias bastante grandes, bastante voraces y entonces es habitual que, bueno, un edificio tan grande como este puede tener varios termiteros, ¿no?, que le estén afectando, pero un edificio normal, o sea, un termitero normal aquí puede estar afectando a varios edificios. Pero, bueno, de momento nos tenemos que centrar en acabar con este edificio. Para financiar esta actuación, la archicofradía ha tenido que solicitar un préstamo de 14.000 euros a caja rural central avalado por la diócesis. También ha solicitado ayuda la Junta Mayor de Cofradías que ha abonado 1.500 euros comprometiéndose a aportar la misma cantidad anualmente en los seis años que durará el préstamo. Además, la archicofradía ha abierto un número de cuenta para donaciones destinadas exclusivamente al tratamiento de termitas. Efectivamente, ya el obispado nos ha enviado una ayuda, la Junta Mayor de Cofradías también, las cofradías de Orihuela, otras entidades particulares, devotos, en fin, pues hemos recibido una respuesta del pueblo y de las sociedades de Oriolana, la verdad que esperamos que continúe porque como han visto ustedes, esto es un tratamiento que son, o por lo menos la duración, son cinco años la duración del mismo y, en fin, necesitaremos seguir insistiendo y seguir llamando a la puerta de mucha gente de Orihuela.